ya pueden comenzar chicos ahora bienvenidos a esta loser semifinal de dobles tenemos de un lado a 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 en sport lucario sonic bueno lucario sonic contra bayonetta y y mewtwo ambos equipos ya los habíamos visto anteriormente en lo que viene siendo el stream pero pues ahora se encuentran estos dos equipos en lo que viene siendo la losers semifinal y parece ya se cambió y bueno perdiendo ahora su primer stock newton ahorita que termine esto yo tratare de corregirlo vemos ahora a un equipo azul utilizando a sus respectivos mains este par de burros tenemos a C utilizando a lucario y uy se lo habrá llevado y muy buen secuestro por parte de bayonetta para llevarse la primer stock de lucario sonic por otro lado campeando esa primer stock 127% de daño buscando daño seguro contra esa bayonetta pero de un buen upper leader le arrebata la primera stock a johnny ramon una disculpa si las imágenes están mal llevo rato tratando de corregirlas pero no me quiere hacer caso esta cosa creo que ya ahora si no es cierto pero bueno vemos aquí una ventaja considerable por parte del equipo del equipo verde el cual pues ya lleva una ventaja de stocks contra el equipo azul siendo esto 4 stocks contra 3 stocks vamos a ver si el equipo azul logra usar esa ventaja que tiene a favor tomando en cuenta de que lucario ahora tiene el aura cargada por completo casi casi y ay atravesó este forward smash de sonic a través del escudo de lucario para darle a late etiquetarle su segundo stock quedando esto ahora empatado en cuestión de stocks olvídenlo esto ya es podría ser el comeback para el equipo azul solamente tendrían que cuidar ese stock que tiene lucario y ver si pueden aprovechar la muy buena opción por parte de sonic para poder hacerle daño a ese new 2 defendiendo muy bien a lucario buscando la manera de quitarle el último stock a ese new 2 pero falla pierde su último stock sonic dejando esto empatado en términos de stock esto puede ser el final si deben de estar ahí y bueno esto fue rápido 1-0 favor Héctor y Leider y volvemos ahora a este segundo juego de la loser semifinal esto podría ser el último juego para para Seijon y Ramon si pierden recordemos que aquí es 3-5 a partir de winner de loser semifinal y esto es loser semifinal la verdad es que ambos equipos dominando muy bien yo creo que aquí buscando la estrategia de que Lucario obtenga algo de daño para poder obtener aura y pues del otro lado jugando muy seguros ambos miembros del equipo verde casi casi recibe ese up smash derechito y en la cara ese se me tú pero logro quitarse el tiempo realmente no veo mucho trabajo en equipo por parte del equipo azul veo al equipo verde más concentrado más seguros de sí mismo entrando de manera más segura y híjole le pego con el trampolín y se lleva sin querer a Lucario y ahora con una shadow ball YouTube se lleva sin querer a Bayonetta esto pues vamos a ver cómo procede la situación aquí muy buen Netchgar por parte de Sonic para evitar que YouTube regrese al escenario muy buen backer y muy buena recepción con ese up smash para llevarse ahora la primera stock de Sonic dejando este empatado vemos igual que el equipo verde no ha dejado de meter presión buscando maneras seguras de hacer daño creo que la estrategia aquí es que Bayonetta mete daño y YouTube pues es quien lo que mata ¿verdad? igual puede ser al revés dependiendo de la situación es un equipo muy versátil intenta up throw para llevarse al bucario pero aún no era el porcentaje correcto para poder matarlo y otra vez muy buena muy buen Ledgeguard por parte de ese Sonic y se muere se muere Bayonetta en su segundo stock quedándose ahora ambos del equipo verde con una vida y el equipo conservando dos y el equipo sur es lo que es es que no Y bueno, esta ahora siendo un 2 contra 1, Mewtwo contra Bayonetta y Sonic, veamos si logra, Bueno, muy buena opción por parte de Sonic, castigarle con ese Dance Smash Recovery, y esto es 1-1, esto se va a tercer juego. 3, 2, 1, ¡vamos! A nadie, esto es un empate por el momento, el escenario que eligieron para último juego de aquí es Smash Feet, un escenario bastante neutral, vamos a ver quién logra aprovechar la situación y aprovechar este escenario, y se nos muere Mewtwo en un stop bastante tempranero, realmente igual Gario ya tiene un Dance bastante considerable, pero recordemos el Aura y el Rage, situaciones que hacen que Lucario se vuelva bastante poderoso, pueda quitar vidas de manera más tempranera, si se fijan ahora sus ataques hacen mucho más knockback, esto puede ser el final para Lucario, pero no, todavía no. La verdad es que ahora el equipo azul jugando muy seguro de sí mismo, muy bien leí de ese Comar Grab, por parte de Lucario para llevarse la primera stop de Bayonetta. Mewtwo por otro lado, pues 79% de daño, ahora 87%. Vemos aquí que ahora Johnny Ramón ha perdido su primer stop, al igual que Lucario, mientras que Bayonetta pues ya perdió todo su stop, Lucario y Mewtwo conservando su su segundo stop en 110% de daño, este Rage, puede significar algo, si todavía Bayonetta, en conjunto con Bayonetta, logran hacer un suficiente daño al equipo azul como para quitarles esos stop de manera tempranera. Igual acaba de morir Bayonetta y se murió Mewtwo. Esto ya son dos contra uno, vemos una Bayonetta, pues tratando de ser más que utiliza muy buena ese tech. También otra vez haciendo muy bien un tech, para evitar el castigo de Lucario. Intenta secuestrar, y la verdad es que Bayonetta muy segura, buscando el daño y falla en ese combito. Para poder llevarse ya el stock de Bayonetta. Esto podría ser el final para el equipo verde. Uy, muy buen tech, la verdad es que sí estuvo bien leído. Y, híjole, mata sin querer a su compañero. Y, bueno, esto es G, G. Y, bueno, esto es 2-1. Por favor, Lione y Ramón. Y, bueno, por el momento voy a dejarlo sin castear. Voy a buscar a alguien de aquí que me esté suscribiendo el stream. Ahí.